a ver hay bridge de leche no anda mi amigo modo gemido a ver donde vas gemido electrónico bueno venga ya te dejo bueno pues vamos a esto bueno venden cosas como siempre pim pam vamos a por aquí no puedo ¿verdad? no tengo que subir y bajar por aquí hay que que nos devuelva el dinero del Menda este esto tiene que ser abajo abajo ¿no? además vale y si me tiro por aquí directamente así suavecito a ver vamos a ver es este vale vamos vamos a a disimular y esta no puedo hablar no está hay un hay un poli aquí un guardia toca descanso que se llevo a ver vale vale pues ya está que que cotilla esta ¿no? se mete o no tiene otro sitio donde pasar a ver vamos a enfundar el arma pasa que está está este aquí verás como al final se lía no sé si esperar un poco a ver este no estoy de visita seguro que estás por negocios un poco intensivo que trabajo puedes ofrecer tú vale ya sabemos dónde dónde venir vamos a por este parece que se ha ido ¿no? se ha ido se ha ido vamos claro que puedes ayudarme vengo a cobrar los créditos te recomiendo pagar rápido se hace se hace el longis ahora te acuerdas si Adler si ya claro no creo no creo que como no pagues Deimos enviará tu cuerpo a casa en una caja no 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 respiro prométeme que dejarás de pedir prestado y te pago yo la deuda me canso de jueguecitos ya me he cansado de esto venga persuasión tú tienes dinero tiene que haber alguna forma tanto salgamos ganando vale la pena ya tendrás tiempo para ganar ese dinero paga por tu bien por el de tu familia seguro que podemos hacer vale la pena exacto pide turnos piso un poco seguro que tienes en algún lado tiene que haber alguna forma venga tienes acciones justo lo que quería ir no te no te verías en esta venga lo que quería oír lo siento chaval pero tengo que mover un cargamento bueno por lo menos bueno por lo menos no no hemos tenido que matar a nadie vamos a ver al capullo este y le devolvemos esto es por aquí ahí ya estuve es por aquí tranqui tranqui si venga vamos a ver ¿de qué hablar venga si pagas los créditos capto el mensaje capto el mensaje no no me gusta no me gusta mucho yo quiero pero esto es el té no lo sé quizá no si ellos serán capaces también Vale Nos han dado también un logro Reúnete Vale, pero ahora Vamos a lo de las pruebas A seguir con la misión Vámonos Vale, antes de seguir A ver Estamos en Marte Pues antes de seguir Mercurio La Tierra Vamos a establecer rumbo Y vamos a viajar A la Tierra Quiero ver Qué es lo que ha pasado con ella Madre mía En serio Escanear Escanear Esto es lo que queda Tipo rocoso Gravedad Temperatura fría Atmósfera ligera Agua potable Fijar objetivo De De aterrizaje ¿Dónde podemos aterrizar? ¿Aquí? Venga, aterrizar Vamos a aterrizar En la Tierra A ver Qué ha pasado Con Con nuestro planeta Bueno chicos Pues esta es la Tierra A día de hoy Radiación solar extrema Condición planetaria Ostras Esto es Justo A lo que nos ha llevado La sequía total A ver ¿Qué es aquello? Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque esto Son gases A ver Cargadores Sondeos Recursos Allí hay algo Plomo Aquí también Aquí también Aquí también Agua 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 Tío Aquí hay más cosas Hay que tener cuidado Esto 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 aquí Cambia de textura A ver Qué pena Qué pena Tío Allí me dice Hay algo A cuatrocientos y pico metros Ubicación descubierta Ubicación descubierta Cueva Cuidado 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 No sabemos No sabemos si es buena idea Entrar por aquí Pero Cobalto Recurso en orgánico Oigo ruidos Oigo ruidos No tengo información Voy a coger esto No sé si Vale Aquí ni nada Aquí se escucha algo Tío No sé si será Agua O O O O qué es Tío Cinta de vacío Nah No me va a servir de nada Medidor de reacción Compomente Se puede emplear como material de fabricación Esto sí Me lo llevo Tío ¿Esto qué es? Es que esto es rarísimo Tío Esto es lo que suena Todo el rato Tío Recursos No tienen ni idea No sé lo que es No sé lo que es Qué cosas más extrañas Qué cosas más extrañas Tío Vale Pues nada Ya hemos visto Lo que teníamos que ver Voy a subir Voy a subir A ver si podemos Vale Vale El más alto es ese parece Sí 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 Y aquí estamos Esto es la tierra 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 No hay nada Tío Qué desolador Qué desolador Vale Vamos a A la nave Pues la verdad Vasco Que no Qué desolador Qué desolador Qué desolador Me cuentas lo mismo Vamos 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 Qué triste Tío No hay nada No hay nada